¡Suscríbete al canal! Si jugamos con fuego, nos quemamos los dos Emma, 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 tu boca es un poema, Emma, Emma Vamos a tirar en esta cuerda, que si se rompe soltamos la rienda Cuéntame, cuéntame, cuéntame todo lo que te has imaginado Llévame, llévame, llévame al punto donde nadie había llegado No me sirve un caballero si no cumple mis deseos Bésame, bésame, bésame así, así Y yo te llevo a tu final feliz Y yo te llevo a tu final feliz Voy a abrir las páginas de mi cuento Ven para escribir tu historia por mi cuerpo Me acerque a esta trama, se acabe en la cama Si tú eres la serpiente, yo soy la manzana Ya no queda mecha en esta vela pa' quemar Ven, recórreme en la oscuridad Y si me gusta mañana volvemos a empezar Cuéntame, cuéntame, cuéntame todo lo que te has imaginado Cúmplame, cúmplame, cúmplame que pa' complacerme eres mi esclavo No me sirve un caballero si no cumple mis deseos Bésame, bésame, bésame así, así Y yo te llevo a tu final feliz Yo te llevo a tu final feliz Emma, 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 tu boca es un poema Emma, Emma, vamos a tirar de esta cuerda Que si se rompe soltamos la rienda Cuéntame, cuéntame, cuéntame todo lo que te has imaginado Llévame, llévame, llévame al punto donde nadie había llegado No me sirve un caballero si no cumple mis deseos Bésame, bésame, bésame así, así Y yo te llevo a tu final feliz Dame, dame mi final feliz Y yo te llevo a tu final feliz Y dame, dame mi final feliz Una, 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 una… Retro cada día